Buenos días, soy Santiago Botas de Grupo Botix. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el control de aves urbanas, especialmente dedicado a aquellos que tienen problemas de palomas. En las ciudades, como es sabido, ha habido un aumento, una proliferación de palomas en los edificios principalmente. Bueno, básicamente, estas palomas vienen a las ciudades buscando alimento y buscando refugio. Entonces, una de las formas más efectivas de controlar a las aves es cambiando el hábitat. O sea, modificando esos lugares en donde las aves anidan y sacando o dejando fuera de su alcance lugares donde puedan llegar a alimentarse o a beber. Lo más fácil, normalmente, es la primera etapa, la de bloquear accesos para que estas no puedan anidar. Dado que el tema de los alimentos y las sociedades en las ciudades tiene más que ver con un fenómeno social que quizá no está dentro del área de control de cada uno. Yendo al primer punto, que es donde nosotros nos especializamos, es muy importante detectar los lugares danidados. Normalmente son lugares protegidos, nichos, lugares con techo debajo de aleros, debajo de tanques de agua, balcones abandonados, sobre equipos de acondicionadores de aire. Entonces, una de las soluciones más efectivas que no afectan la estética y que realmente son una solución a largo plazo es la colocación de redes para el bloqueo de estas superficies, de estos lugares. Posteriormente, algo que habría que hacer como complementario, pero de ninguna manera hacerlo como tarea principal, es las zonas afectadas por el posado de las aves, en donde ensucian, pueden dejar sus excrementos, molestan a la gente, hacen ruidos y demás. Estas áreas pueden ser tratadas con pinches que impiden que las aves se posen. Entonces, combinado, el tema de que sacamos el lugar danidado y posteriormente o simultáneamente se reducen o se eliminan los lugares de posado, la plaga irá a otro lado. Muchas gracias.